Durante varios meses más, las mascarillas van a ser nuestros mejores aliados para cuidarnos del coronavirus. Es una costumbre muy simple que puede salvar tu vida, la de tus seres queridos y la de los demás. Lo único que debes hacer es usar la mascarilla bien puesta, cubriendo tu boca y tu nariz. Quiero agradecer al Grupo Centenario por donarnos estas 12.000 mascarillas a la Compañía de Bomberos Roma Nº 2 y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Estas mascarillas nos ayudarán a trabajar con mayor bioseguridad en nuestra labor diaria. Debemos asegurarnos de utilizar mascarillas que cumplan los estándares establecidos por el Ministerio de Salud. Una práctica tan sencilla como usar correctamente la mascarilla puede hacer mucho por nosotros, nuestros seres queridos y por nuestro país. Es momento de unirnos todos con una sola causa y apoyarnos juntos con responsabilidad. Gracias por ver el video.